Nos va a querer por aquí otra vez Guamán, Rodríguez, Goyo Neche, va pasando Iberico, levanta la mirada del centro de Iberico, que pique a un gol! Gol! UTC 2, Cusco Fútbol Cusero, Mauro que pique a un gol! Analizar el mérito que tiene que convierte primero en este caso la gente de UTC, y también los deméritos que puede tener que lo recibe, y en este caso pierde una pelota en salida la gente de Cusco FC, trata de girar sobre la marca Carranza, ese que pierde ese balón, rápido resuelve Goyo Neche, Goyo Neche, que claro, aprovecha el espacio que había dejado la espalda de Céspedes, porque el equipo de Cusco Fútbol Clube estaba en salida, recupera rápido la pelota la gente de UTC, Goyo Neche al ver esa situación.